Cargado de mucho sentimiento para todos los amantes de esos pasajes bien creyentes, bien cabaneros, bien sentidos sobre todo y que tienen una carga poética que llegan al corazón y llegan al alma Este tema lo titule cuando destila el rocío Para esas personas que disfrutan de los amaneceres, para esas personas que disfrutan las primeras horas del día en el campo y esto se titula cuando destila el rocío Con cariño para ustedes muchachos Vamos a ver como sale Eso Vamos ensayándola, estamos ensayándola A mi amigo Guayú, Guayú Que se encuentra por ahí hermano A Lourdes, mi viejo querido compañero de Parrande de Batalla Desde hace mucho tiempo Y a toda esa gente bonita que está aquí Apreciando lo mejor de nuestra música Gracias por estar acá Por hacer vida acá Por querer nuestra música Esto dice así Cuando destila el rocío Te añoro cariño santo Cuando perfila el quejillo De un pecerro en el mamarito Tu recuerdo y mi amorío Incrementan mi quebranto Cuando el oleaje del río Besa el borde del barranco Cuando un pasaje afligio Rece el acorde de un cuatro Mi lamento entristecido Busca refugio en el canto Cuando la brisa se roba El aroma del maestrado Quisiera robarte un beso De esos que me hicieron preso En la cárcel de tu encanto Cuando cubre firmamento Los luceros consumando Me hace buena tu presencia Jamás pensé que en tu ausencia Pudiera extrañarte tanto Cuando destila el rocío Así se le canta a un amor bonito Así se le canta A esos recuerdos que nos llegan Las primeras horas de la mañana Y no nos dejan dormir Cuando despertamos Agarramos un cuaderno Y escribimos estos pasajes Estos versos que se transforman En canciones Que se transforman con el tiempo Si el público los acepta En un himno Y deleitan a grandes, a chico Y a todo el mundo que nos escucha Con todo mi corazón Para ustedes este pasaje Que hice con mucho cariño Cuando destila el rocío Escúchenla y disfrútenla Cuando destila el rocío Llega humedeciendo el campo Siempre me abriga el astillo Cuando apenas me levanto Mientras me atormenta el brillo Como si fuera un espanto Anoche es un parbollido Te pensaba y mientras tanto Mi pecho sintió a un vacío Que hasta el lomo del potranco Que hasta el lomo del potranco Se chumbó el sudor y brío Y lágrimas de mi llanto Te quiero como el arriero Quiere al camino y al vanto Te deseo como el estero Al gallito lagunero Y mando a los lirios blancos Mientras cubre firmamento Los luceros con su manto Me hace falta tu presencia Jamás pensé que en tu ausencia Pudiera extrañarte tal Muchas gracias mi gente querida Muchas gracias